¿Dónde estás, escondida? Tu cama está atendida Dime dónde has dormido Que no pienso tranquilo Me ha ganado la magia La magnolia del patio se marchitó Me tomó por sorpresa Que de un tiempo esta parte soy tu presa Que me derrito si me besas Que mi horizonte ya no quiere ver el sol Que me haces daño y que me nublas la vida Vestida de cielo, te vuelvo a buscar Hasta donde el deseo me pueda llevar Un beso fulminante me puede matar No soy precavido Que me arriesgo contigo Que eres libertad Me ha ganado la magia La magnolia del patio se marchitó Me tomó por sorpresa Que de un tiempo esta parte soy tu presa Que me derrito si me besas Que mi horizonte ya no quiere ver el sol Que me haces daño y que me nublas la vida Vestida 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 de cielo, te vuelvo a buscar Hasta donde el deseo me pueda llevar Beso fulminante me puede matar Que no soy un suicida Que tan solo soy víctima de mi verdad Hasta donde el deseo me puede matar Hasta donde es el límite para soñar Quien es el que me juzga si te quiero amar Que no soy precavido Que me arriesgo contigo Que eres mi verdad Hasta donde es el límite para soñar Quien es el que me juzga si te quiero amar Yo te quiero amar Que no soy precavido Que me arriesgo contigo Que eres mi verdad Que me jago